A ver, cuéntenos cuál es su análisis respecto a esta aproximación que vamos a tener con los árabes, tomando en cuenta que esta es una reunión postregada. Por la crisis de la primavera, ¿no es cierto?, en el mundo árabe, y que hoy también se realiza en medio de una agitación básicamente de orden religioso contra Occidente por esta suerte de, digamos, ridiculización que se ha hecho de Mahoma, ¿no? Exacto, esta cumbre debió haberse realizado en febrero del año pasado, y se ha demorado un poco más de un año en llevarse a cabo. Básicamente, ¿qué significa la cumbre? Es un foro político, es un foro de cooperación de dos regiones que han estado, políticamente hablando, bastante alejadas. Digo políticamente hablando, pero culturalmente estamos más cercanos a lo que parece, en virtud de la experiencia de la presencia española en el Perú, que tuvo mucho contenido de lo que fue la presencia árabe en la península ibérica. Entonces, ¿cómo podemos enfocar la importancia de esta cumbre? Yo creo que básicamente hay tres escenarios, tres aspectos fundamentales que debemos hacer énfasis. Uno, es un aspecto económico, el cual se ha hablado mucho en las últimas semanas, en los últimos días, la importancia que significa para los sudamericanos, la inversión que puede provenir de países con PIB per cápita bastante alto, como el caso de Qatar o Arabia Saudita o Bahrein, la importancia del comercio en ese sentido también. Obviamente, ellos son estos países con PIB per cápita bastante alto, tienden a importar muchos alimentos, y nosotros tenemos potencialidades, digo nosotros los sudamericanos, potencialidades en ese aspecto. Cabe señalar que, por ejemplo, el Perú exporta básicamente, en el último año exportó básicamente a los países árabes del norte del África, y no a los países árabes de mayor riqueza. Entonces, se abrirían oportunidades en la materia. Dos, el tema político es muy importante, además del económico, el tema político no se toca mucho, pero en ese tipo de reuniones tienen que haber declaraciones, tienden lo político. Estamos hablando de temas muy actuales, no solamente hablar de Palestina, que es importante para el mundo árabe, hablar también de la causa de las Malvinas, que es un tema que en Sudamérica, pues, para nosotros es muy importante. La importancia es situar temas regionales en lo más alto de la agenda internacional. Yo, obviamente, en este contexto, hablar de libertades, de democracia, temas que no solamente están presentes en el último año del mundo árabe, también están presentes en la discusión en nuestros países. Nosotros tampoco somos abanderados de las libertades y democracia, y recién estamos consolidando un modelo, creo que también tenemos la responsabilidad a estos temas. El tema de los derechos humanos para abordar lo que está ocurriendo en Sirio, ¿no? Y además, el tema Sirio, ¿no? Ahora, ¿por qué digo además el tema político es importante para ambos bloques? También es importante para poder integrarnos como bloque. Porque, por ejemplo, en el tema Sirio, donde muchos países de la Liga Árabe, acordémonos que Siria ha sido, pues, básicamente suspendía la Liga Árabe, 22 países ahora son 21, hay que tener en cuenta que muchos de esos países de la Liga Árabe apoyan a los rebeldes, tipo Qatar, Arabia Saudita. Y en el caso de Sudamérica, muchos países sudamericanos han mostrado su apoyo a Siria. Entonces, la pregunta es, ¿podremos tener una declaración, pues, que se refiera al tema Sirio de manera conjunta y consensuada? Ahí va a estar el problema. Y ahí, justamente, si bien es un problema, también es una posibilidad para la diplomacia peruana. Porque, al ser nosotros la sede, nosotros somos los que tenemos articular justamente el consenso. Y ahí vamos a ver, pues, las habilidades de nuestra diplomacia para poder llegar a una declaración que sea de alguna manera relevante y que trascienda, pues, solamente lo retórico. Doctor Bidarte, si hablamos de la cartera de los países árabes, ellos manejan 520 mil millones de dólares en compra al mundo, de los cuales el 0,02% nada más corresponde al Perú, que viene a ser algo así de 100 millones. A nosotros, al menos, nos cobran, en el 2011, al Perú, las exportaciones del Perú al mundo árabe fueron de 150 millones. Algo así, sí, ¿no? Ahora, ¿de qué manera va a beneficiar al Perú justamente este encuentro? Pero tomando en cuenta esta cartera que manejan los países. Este tipo de foros, si bien es un foro multilateral, se espera también, los países utilizan estos foros para llevar a cabo una serie de acuerdos, una serie de reuniones bilaterales. Y el Perú, como sé, tiene esa ventaja de llevar a cabo reuniones bilaterales con países con renta per capita bastante alto. Ahora, el Perú, por ejemplo, se puede beneficiar si logra, pues, acuerdos de libre comercio con países del mundo árabe que todavía tienen altos niveles de aranceles. El Perú básicamente exporta a los países árabes minerales. Sin embargo, los países árabes son países que consumen muchos granos, legumbres, carnes. Y en esos aspectos nosotros podríamos crear potencialidades. Más aún, un país como el Perú, que en plena crisis económica, está tratando de diversificar sus mercados. Es increíble que los mercados peruanos básicamente se concentran en términos comerciales en la China, Estados Unidos y la Unión Europea. Y es necesario buscar mercados donde existen potencialidades, existe riqueza, donde de alguna manera hay grandes mecanismos para que nuestros productos puedan entrar. Nosotros, en nuestro país, doctor Vidarte, somos deficitarios en hidrocarburos. Los árabes son súper productores, ¿no es cierto? Tienen la OPEP, inclusive, a su lado. Bueno, en un eventual tratado de libre comercio, ¿cómo sería este? ¿Bilateral? ¿Multilateral? ¿Sería país a país o sería con el grupo de países árabes? ¿Cómo se entendería? Bueno, la verdad es que son términos que nos han manejado. A nivel multilateral, recién este foro, en la tercera reunión, y la verdad es que recién estamos en pañales, estamos en proceso de consolidación. ¿Es la tercera reunión? Exacto, acuérdense que la primera reunión fue en el año 2005, es decir, en casi siete años hemos llevado solamente tres reuniones de dos mundos que han estado históricamente alejados y que es curioso que en un mundo globalizado recién nos estamos preocupados por acercarnos. Así que pensar en mecanismos multilaterales de libre comercio es un poco lejano. Pero sí, el Perú debe aprovechar, pues, tratados a otro nivel, tratados a nivel bilateral. Acordemos que el tema del petróleo no solamente es importante como un mecanismo en temas comerciales, también es importante en temas de inversión, porque son países que conocen ese negocio y que pueden venir a invertir acá. Bueno, los países árabes no tienen, digamos, una penetración económica fuerte en el Perú, pero sí en un proyecto que fue bastante exitoso, que es exitoso, que es Dubái Porto. El muy sur. Es cierto que son 750 millones de dólares. Acordámonos también que en el tema del petróleo no solamente hay que pensarlo como un tema comercial y un tema de inversión importante, le podemos realizar a los árabes, también un tema de cooperación técnica, porque ellos conocen y tienen conocimiento. Y estamos hablando acá de un tipo de cooperación sur-sur. Y alguna vez, y yo estoy convencido de eso, cuando la cooperación viene de países que se sienten más iguales, pues además hemos pasado por los mismos problemas. Y entonces yo creo que en ese tipo de temas la cooperación es mucho más beneficiosa. ¿Pero qué podría significar, por ejemplo, para el mundo árabe que mueve 700 mil millones de dólares en comercio, venir a la selva peruana a hacer una exploración de, no sé, de pozos petroleros? Porque si eventualmente no le rinde perder 50 millones de dólares, es como cuando a nosotros se nos cae 20 céntimos del bolsillo y estamos desesperados por conseguirlo, ¿no? Pues seguramente de repente el tema de inversión no sea tan atractivo, pero para nosotros la cooperación técnica y los conocimientos que ellos pueden tener en la materia pueden ser fundamentales. Y no solamente estamos hablando de petróleo, estamos hablando, por ejemplo, en temas como la desalinización del agua, que ellos también son expertos. Estamos hablando en cómo hacer que desiertos sean verdes, temas que compartimos también. Ahora, ¿tienes una pregunta vos? Bueno, sí, se acerca de aquí al 2016 el Perú va a ser centro de grandes foros mundiales. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en este sentido? Bueno, es muy importante que el Perú continúe en la senda de consolidación. No solamente hay que utilizar el discurso que, bueno, que lo venimos escuchando hace varios años, el discurso de un país que crece, de un país que se consolida económicamente. Y ese es el discurso que... Y no solamente es un discurso, es una cosa ya real. Sí, pero en el plano internacional... Es un discurso económico y es reconocido mundialmente. En el plano internacional, nuestros presidentes, había una continuidad en la materia. Están tratando de reforzar, pues, el posicionamiento del Perú. Pues, este posicionamiento también tiene que demostrarse en otros ámbitos, como, por ejemplo, en el ámbito de la realización de grandes cumbres internacionales. Realizamos el ALCU, el APEC. Ahora vamos a volver a realizar el APEC. Vamos a realizar la reunión del FMI en un par de años. Y eso para el posicionamiento de un país que trata de consolidarse en la escena regional es muy importante. Bueno, doctor Villarte, usted dijo hace un instante que no se puede desconocer temas políticos, ¿no? Exacto. Que habría que abordarlo. Hay varios temas políticos. Por ejemplo, uno, quería conocer su opinión. Bueno, es obvio que la presencia de Irán en Venezuela, en Bolivia, inclusive tratando de tener cercanías con Perú, tiene una connotación política. Irán no es precisamente un amigo fraterno de Estados Unidos, de Occidente, por decirlo de alguna manera. ¿Eso a qué connotación puede traernos? ¿Viene Irán y forma parte de este grupo? No. Irán no forma parte porque no es parte de la Liga Arab. Irán es persa. Estos son de la Liga Arab. Irán es persa. Correcto, es persa. Claro. Pero en el mundo musulmán las cosas se aproximan también, ¿no? Sí, en serio hay que tener mucho la diplomacia en términos políticos. Tiene que ser muy cuidadosa. Tiene que... No puede caer en lo retórico, pero tampoco podemos asumir compromisos demasiado importantes porque de alguna manera podemos chocar contra otro tipo de intereses. El tipo de ejemplo, Palestina. Es decir, países como el Perú pueden reconocer la independencia palestina o cosas más importantes o criticar a Israel. Yo creo que no es conveniente para los intereses del Perú enfrentarnos a uno de los principales socios comerciales que tenemos como Estados Unidos e Israel, que es también un socio peruano. Entonces, me parece que hay que hablar muy fino para... Pero el Estado peruano reconoce a Palestina. No como embajada, pero sí como... Exacto. Pero hay que tener en cuenta un detalle que Palestina está tratando de ser reconocido al interior de la ONU como miembro. Entonces, de alguna manera, ¿cuál va a ser nuestra declaración, nuestro posicionamiento sobre la cuestión palestina? ¿Es respecto a lo que mantiene Perú con Taiwán? Sí, es algo muy parecido. Pero el problema de Palestina actual... Porque reconoce a China continental, a China popular... Lo que pasa es que el tema de Palestina no solamente es el reconocimiento de Palestina. Ese reconocimiento es... Estoy seguro que los países ares van a venir, más que hablando sobre Palestina, van a venir a decir que nosotros, digamos, algún tipo de declaración con respecto a todas las colonias que Israel construye en Cisjordania. Entonces, hay que tener muchos límites y muy cautos para ver qué tipo de declaración vamos a concluir, vamos a llegar. Muy bien, doctor Oscar Vidarte Arevalo, profesor catedrático de la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, en temas internacionales. Le agradecemos su presencia en los estudios de Radio Nacional por ayudarnos a entender lo que ocurrirá la próxima semana. Justamente el 1 y 2 de octubre, que han sido declarados días feriados para facilitar la movilización de las personalidades, tanto de los países que forman parte de la Liga Árabe, como de los países sudamericanos que han asegurado su presencia.